Buenas Hola Procuro olvidarte Siguiendo la huella De un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche De nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando Las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver en nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vinieras tú Conmigo Conmigo Lo que haría Por no vivir así Por no sentirme así Perdido Procuro olvidarte Siguiendo la rota De un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Me enredo en amores Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche De nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando Las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver en nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Por que estuvieras tú Por que vinieras tú Conmigo Lo que haría Por no vivir así Por no sentirme así Perdido 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 Por no sentirme así Lo que haría Por no sentirse Por no sentirme así Por no sentirme así Gracias.